Saludos para todos ustedes, hermanos y amigos. Lección para el martes 18 de octubre. Estamos en el cuarto trimestre de este 2022. El texto central para esta sección de nuestro estudio es el Salmo 71. Y le invitamos para que usted lo lea detenidamente. Tiene un mensaje muy bonito, extraordinario. La lección está titulada de los abismos de la tierra. Hay una pregunta aquí. ¿Qué quiso decir el salmista cuando le pidió a Dios que lo levantara de los abismos de la tierra? Leamos el versículo 20 del Salmo 71. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Lastimosamente, algunos toman este texto para decir, si ven, ahí dice que de los abismos, del infierno, de las profundidades, donde están los espíritus pagando sus penas, o donde está el seno de Abraham. Hay tantas ideas con esto, mis hermanos. Pero este texto no tiene nada que ver con eso. Este texto está diciendo claramente que las angustias de David es lo que él pide a Dios que lo saque de esas angustias. Y que finalmente él también sentía que tenía al final una esperanza. La esperanza de la redención. Qué linda experiencia es, mis hermanos, que, a pesar de todas las angustias que tengamos, es posible que este audio llegue a alguien que tiene un problema de salud grave, tiene angustias porque los exámenes están saliendo con problemas, mi hermano. No se desespere. Hay un Dios en los cielos. Y como dice en el Salmo 71, 20, clamemos al Señor para que Él no sea el que nos resaque de esos abismos. En Salmo 49 encontramos una conmovedora expresión de esperanza en la resurrección. En contraste con la falsa seguridad del necio, que confiaba en sus riquezas, en Salmo 71 el salmista busca seguridad y esperanza en Dios, mientras está rodeado de enemigos y acusadores falsos que dicen que Dios lo ha abandonado. Salmo 71, 10 y 11. Marigena, nos lee, por favor, estos dos textos. Salmo 71, 10 y 11. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que me acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguirle y tomarle, porque no hay quien le libre. ¿Alguien le ha dicho a usted alguna vez, cuando ha estado en una enfermedad, en una calamidad doméstica, que, ¿dónde está tu Dios? Tú no eres creyente, usted no es de la iglesia, hermano. Y eso, claro, en su ignorancia lo hacen muchos porque creen que los cristianos estamos exentos de ese tipo de cosas. No, 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 nadie está exento. Solo que hay una diferencia entre quien confía en el Señor y quien no confía en el Señor. Yo he visto en los hospitales mucha gente renegando, insultando a los médicos, maltratando a las enfermeras, maldiciendo. Y he visto otros que, en medio de terribles dolores, claman a Dios y ponen todo en manos de aquel que todo lo puede. En medio de las pruebas, el salmista encuentra consuelo y seguridad al recordar cómo Dios lo cuidó en el pasado. En primer lugar, se da cuenta de que Dios lo sostuvo desde que nació e incluso desde que lo sacara del vientre de su madre. Salmo 71.6 Luego reconoce que Dios le enseñó desde su juventud. Versículo 17 Con la certeza de que Dios era su roca y su fortaleza, el salmista le suplica, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Salmo 71.3 No me eches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Versículo 9 Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto a mi socorro. Versículo 12 Y luego el salmista agrega Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Versículo 20 que ya hemos leído. La expresión de los abismos de la tierra podría entenderse literalmente como una alusión a la futura resurrección física del salmista. Pero el contexto parece favorecer una descripción metafórica de la condición de profunda depresión del salmista, como si la tierra se estuviera tragando. Comparar con Salmo 86.6 y 131. Por lo tanto, podríamos decir que aunque básicamente se trata del lenguaje figurativo, también contiene una sugerencia de resurrección física. En definitiva, lo importante es captar que sea cual fuere nuestra situación, Dios está allí. Tiene interés y, en última instancia, nuestra esperanza no se encuentra en esta vida, sino en la vida venidera, la vida eterna que tenemos en Jesús después de nuestra resurrección a su regreso. Pregunta para meditar. Todos hemos tenido terribles momentos de desánimo. Sin embargo, el hecho de enfocarte en las formas en que Dios estuvo contigo en el pasado, ¿cómo puede ayudarte a seguir adelante con fe y confianza en los momentos en que Él aparentemente está muy lejos? Mis hermanos, qué lindo estudio, qué lindo salmo. Vuelvo a invitarte a que lo leas. Este es un salmo que, cuando lo leemos detenidamente, vemos aquí la gracia de Dios expresada. No somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Y tampoco es verdad que la gracia vino a partir del Señor Jesús. No, la gracia ya estaba. La gracia está desde el mismo momento en que el pecado llegó a la raza humana. Somos salvos por gracia, como lo fueron en el pasado, salvos por gracia, por la misericordia de Dios. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Te invitamos a compartir el estudio que hemos tenido. Puede ser de ayuda para alguien. Hermano y amigo, paz de Cristo para ti. Te esperamos mañana.